El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes, los saludamos desde las noticias con información importante de las últimas horas. Continuamos los titulares. Continúan atentados terroristas en municipio de Yondó. Alcalde muestra su preocupación. De nuevo pide intervención al gobierno nacional ante la guerrilla del ELN. Mujer barranqueña desde Cartagena busca desesperadamente a su hijo de 14 años, quien al parecer huyó de su casa. Publica fotografía pidiendo ayuda para ubicar a su hijo. La tarde de este martes se registró un homicidio en la Comuna 1 de Barranquea Bermeja, en el sector conocido como La Repunta. Al parecer ajuste de cuentas por bandas de microtráfico en el sector habría causado el asesinato. El Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó operativos de registro y control en las diferentes comunas del distrito. En rutas de servicio público municipal, interveredal e intermunicipal, también se realizaron controles. Dioses y de Barranquea Bermeja cumple 60 años y celebra con diferentes actividades, desde la Iglesia Católica invitan a participar con devoción en esta fiesta que une la feligresía. Se cerró el capítulo Cotelco Barranquea Bermeja, así lo confirmó Nilsson Ochoa, uno de los representantes del gremio hotelero en la ciudad. Hacen llamado a gerentes de hoteles ante la necesidad de organizarse. En los deportes, aprenda cómo desde casa puede realizar ejercicios para fortalecer la zona media abdominal y los oblicuos, bajo la asesoría del entrenador personal, Lange Henry Morales. Barranquea Bermeja fue sede para que este fin de semana se cumpliera el departamental clasificatorio a Juegos Nacionales en Judo. Y al cierre, este domingo 30 de octubre en el barrio El Dorado, celebrarán el día de Halloween. La condición es llevar disfraz hecho en material reciclable para poder participar de los diferentes concursos y premios. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, vidren limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Continúan los atentados terroristas en el vecino municipio de Yondó. El alcalde muestra su preocupación y de nuevo pide intervención al gobierno nacional ante la guerrilla del ELN. Un nuevo hecho terrorista se conoció en zona rural del municipio de Yondó, en donde maquinaria dispuesta para trabajos de proyectos PDET fue incinerada en la vereda del Descanso, con regimiento San Miguel del Tigre. Ante esta situación, de nuevo el alcalde Fabián Echavarría hace un llamado al gobierno nacional ante la necesidad del acompañamiento urgente por un cese de hostilidades que se solicita de manera inmediata. Los hechos delictivos en Yondó se han atribuido a estructuras del ELN que vienen afectando en infraestructura al territorio. Mediante reiteración urgente, el alcalde de Yondó envió en las últimas horas el llamado al Ministerio del Interior, a las comisiones de paz del Congreso de la República, al Alto Comisionado para la Paz, y puso en conocimiento de la situación a la Defensoría del Pueblo, Procuraduría, Comisión de Verificación de la UNO, y de igual manera al Comando Central del ELN, reiterando la petición de cesar inmediatamente las hostilidades en este territorio del municipio antioqueño. La tarde de este martes se registró un homicidio en la Comuna 1 de Barranca Bermeja, en el sector conocido como La Repunta. Al parecer, ajustes de cuentas por bandas de microtráfico en el sector habría causado este asesinato. Aproximadamente hacia las 5 y 20 de la tarde de ayer martes se registró un homicidio en vía pública del asentamiento humano Brisas del Río, ubicado en el sector conocido como La Repunta. La víctima de este hecho violento fue identificada como Yonefer Espalsa Rivera, de 31 años de edad, conocido con el alias de Mamita, quien se encontraba en el sector. Según versiones, el hombre estaría sosteniendo una discusión con sujetos desconocidos cuando le propinaron varios impactos con arma de fuego, provocándole la muerte de forma inmediata. Posteriormente, los sujetos huyen del lugar. Las autoridades llegaron hasta el lugar de los hechos y realizaron la respectiva inspección técnica del cadáver y se espera que en las próximas horas se pronuncien con respecto a este hecho. Una mujer barranqueña desde Cartagena busca desesperadamente a su hijo de 14 años, quien al parecer huyó de su casa. Publica la fotografía pidiendo ayuda para ubicar a su hijo. Joana Lettis Torres Rincones, un joven barranqueño de 14 años que se encuentra desaparecido desde el 13 de octubre. Hace 8 meses vive junto a su madre en la ciudad de Cartagena, quien muy preocupada denuncia la desaparición de su hijo. El niño que se encuentra desaparecido desde el 13 de octubre. Me dijeron que el día 16 de octubre lo vieron montado en una mula que se dirigía hacia la zona del Atlántico. Él se comunicó conmigo, me dijo que él estaba bien, que él estaba con un señor de una mula, que él ese día regresaba a Barranca. Hace aproximadamente seis días que yo no sé nada de él, no se comunica conmigo, nada, prácticamente no ha sabido nada, nada, nada. He buscado por todas partes, en Cartagena, Busavisto, aquí en Barranquilla, nada. Y mi única esperanza es que él llegue a Barranca Bermeja. Su madre se encuentra desesperada ya que su hijo no ha regresado a casa y ella guarda la esperanza de que se encuentre en la ciudad de Barranca Bermeja. Porque nosotros somos prácticamente nosotros mismos de Barranca. Y si él salió, salió de Parabatranca. O sea, de pronto la persona que lo cogió le dijo que le llamamos a Parabatranca. Él salió vestido con una mochona color verde, un buzo negro, esto a los teléfonos 310-35-65-0-14. 310-356-50-14 es el número compartido por esta madre que en medio de su angustia hace una llamada a la ciudadanía. Si lo han visto o saben de su paradero, favor entregar información al número que se encuentra en pantalla. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita en www.crom.com.com Y el Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó operativos de registro y control en las diferentes comunas del distrito. En rutas de servicio público municipal, interveredal e intermunicipal también se realizaron controles. En horas de la noche de este martes, uniformados del Departamento de Policía del Magdalena Medio y sus diferentes especialidades, como Carabineros, Sijín, Sipol, realizaron diferentes planes focalizados desde varios puntos del distrito con el fin de no dar tregua al delito. En este momento nos encontramos haciendo un plan de intervención masivo en las siete comunas, once cuadrantes, con un dispositivo más de 100 hombres y mujeres comprometidos con la seguridad. Nuestras especialidades, Carabineros, Sijín, Sipol y los diferentes componentes se encuentran realizando en este momento diferentes actividades, desplegando toda nuestra fortaleza institucional para hacerle frente al delito. Entre los operativos se llevaron a cabo diferentes planes como plan taxi, plan motocicleta, registro de establecimientos públicos, puestos de control y solicitud de antecedentes a personas y vehículos. El Departamento de Policía del Magdalena Medio realizó estos operativos en diferentes sectores de Barranca Bermeja, pero de igual manera asegura la policía haber capturado a dos personas y a un menor de edad que fue aprendido en el corregimiento del centro por el delito de hurto. Un informado de la subestación del corregimiento del centro atendieron llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, donde informaron sobre el hurto de pertenencias a una mujer. En el lugar dos personas fueron capturadas y un menor de edad ha aprendido que al parecer minutos antes habrían intimidado a la mujer con arma blanca y despojado de sus pertenencias. Unidades del modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes adscritas a la subestación de policía del corregimiento del centro atienden oportunamente el llamado de la comunidad del sector conocido como Cacelata, Bereda Las Marías, donde informan sobre un motivo policial. Al llegar al lugar la comunidad tiene retenidas 0-3 personas, entre ellas un menor de edad a quien se le restablecen sus derechos y quienes son señalados de intimidar y amenazar con arma cortopunzante a una ciudadana que se dirigía a su lugar de trabajo minutos antes de ser vulnerada y despojada de sus pertenencias personales. Se logra recuperar e incautar los objetos personales de la ciudadana y las armas cortopunzantes con las que cometieron el hecho. Estas personas y el menor de edad fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto agravado y calificado. He de resaltar y agradecer la información oportuna por parte de la comunidad. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General, donde un juez de la República les definirá su situación jurídica por el delito de hurto agravado y calificado. Se realizó demolición de inmuebles de la Alcaldía ubicados en la Comuna 1, sector del Muelle. La comunidad del sector agradeció el gesto, puesto que aquellas viviendas abandonadas ya representaban peligro para la comunidad vecina. Inició la demolición de inmuebles en el sector del Muelle, donde se construirá el distrito Malecón. Enlace Noticias habló con la comunidad del sector y esto fue lo que manifestaron. Muy agradecido por esto que hicieron, con tumbar todo eso, porque eso era una guarida de viciosos. Ahí era un encaletadero de todo mundo, buenos o malos. Y algo que hicieron muy bueno ahí, de venir ustedes los señores, el alcalde, haber mandado a tumbar todo eso, porque ya la gente por aquí no pasaba, el mugrero, los viciosos, no ladrones, porque los ladrones ya no existen. Pero algo que hizo bueno el alcalde, de haber tumbado eso y que esperamos que haga algo constructivo ahí, para beneficio de toda la Barranca Bermeja. Por otra parte, hay a quienes no les parece una buena idea y piden a la Alcaldía Distrital iniciar con la construcción lo antes posible y así evitar que esta zona se vuelva foco de inseguridad. En teoría, pues no sería bueno que tumbaran solamente, sino que construyeran, empezaran el proyecto del Mirador del Río, ya que dejando eso así escueto, pues se puede convertir en foco de inseguridad. No me parece esa idea tan brillante del alcalde que mande a tumbar solamente y recoger los escombros y dejar eso ahí escueto. Lo mejor que hubiese sido es sellar todo el lote para que no entre nadie y así evitarse uno un foco de inseguridad. En las próximas horas se espera el pronunciamiento por parte de las entidades competentes con respecto a las acciones que se tomarán en estos predios. La magia de Halloween se siente en viva. Este 29 de octubre visita y disfruta de cuatro zonas de diversión, con Paw Patrol de 3 a 6 de la tarde en la plazoleta del cuarto piso, con sorpresas y los mejores disfraces en un ambiente seguro y emocionante para los niños y la familia. Nosotros seguimos llevando a nuestra comunidad lo que pasa en Barranca Bermeja y la región. Si quiere la ampliación de esta y de otras informaciones, ingrese a www.enlacetelevisión.com. Ya volvemos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Juntos hemos honreído, soñado y hasta llorado de emoción. Nos une el amor por un equipo, por una pasión deportiva. Nos une a una alianza que no se rompe. Celebramos junto a los hinchas de corazón cada jugada y el orgullo de vestir una camiseta que representa la energía barranqueña. En esa, apoyamos a la región con la mejor energía. Fortalecemos alianzas. Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón API del Club Infantas Valor de entrada, 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Celebra el aniversario 33 de la quinta y gánate un espectacular Renault Logan Modelo 2023 por mercados mayores a 70 mil pesos que incluyen tres productos de las marcas patrocinadoras más frutas y verduras y participe en el sorteo este 28 de diciembre La quinta, siempre premiando tu fidelidad ¿Qué esperas para reservar y pasar mejores momentos en las mejores canchas sintéticas? Cancha Sintética Libertadores Ven y juega, torneos y campeonatos, eventos empresariales, colegiales y celebra con nosotros su cumpleaños o evento social Cancha Sintética Libertadores Reserva 312-676-3751 Atención Barranca Bermeja Llega lo mejor de la tecnología alemana El paciente ve en la pantalla de qué está enfermo y le dicen si su enfermedad tiene o no tiene cura Cúrese con solo gotas y cucharadas Con medicina alemana, la que te cura en pocas semanas Valor de examen y consulta, 50 mil pesos Carrera 20, número 4833, Barrio Colombia Llame y separe su cita Al 316-827-9046 Alex Alberto García Gotas que curan Usuarios de Sabia Salud y Nueva EPS Contributivo y Subsidiado ya son beneficiarios del Hospital Regional del Magdalena Medio y tienen acceso a un amplio portafolio de servicios con más de 11 especialidades dirigidas por profesionales de gran trayectoria que estarán al frente del cuidado de tu salud Agenda tu cita a través de los canales de atención que hemos dispuesto para ti Seguimos creciendo, seguimos mejorando Hospital Regional del Magdalena Medio Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas Your best choice Education for science and investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your best choice Visit us Parque Residencial Nuevo Horizonte El proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja Parque Residencial Nuevo Horizonte En la zona con más proyección de la ciudad Apartamentos con 2 y 3 habitaciones Parqueadero y excelentes zonas comunes Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer Construye G4 Proyectos Contáctanos En Financiera con Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras En Financiera con Ultrasan somos más que una cooperativa, somos una familia Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua La Ciénaga San Silvestre es nuestra Cuidemosla, su belleza es única Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto GN Proyectos SAS Construcciones les trae Vaya de Argelia Un proyecto pensado para ti 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños Aplican todos los subsidios de vivienda No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia Vaya de Argelia Hacemos realidad tus sueños ¿Sabías que Barranca Bermeja no solo es el corazón sino el nuevo destino de inversiones de Colombia? Pues te contamos que en eso es lo que estamos trabajando Por eso nos creamos una feria la cual denominamos Barranca Bermeja Destino de Inversiones Que se estará desarrollando el 2, 3 y 4 de noviembre en el Centro de Convenciones Expo Eventos Y es que tenemos todo para que Barranca Bermeja sea el destino de las oportunidades Somos turísticos, portuarios, industriales, multiculturales y biodiversos Esta feria solo busca promover alianzas estratégicas con propios, nacionales e internacionales Que permitan fortalecer los diferentes sectores económicos del distrito En la institución educativa Infantas Acompañamos y orientamos el proyecto de vida de tus hijos Fortaleciendo su pensamiento lógico y su desarrollo motriz, sensorial y cognitivo En nuestro colegio queremos que tus hijos sean felices Aprendiendo con variadas estrategias de aprendizaje Every school has a story Welcome to ours May all who enter as guests leave as friend Cárgate de regalos en Vestec y prepárate para la temporada más hermosa del año Celulares, audífonos, parlantes, portátiles, relojes, drones, monopatines, impresoras Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad La diócesis de Barranca Bermeja cumple 60 años y celebra con diferentes actividades Desde la Iglesia Católica invitan a participar con devoción en esta fiesta que une a la feligresía Con música de banda que caracteriza a las buenas celebraciones en Barranca Bermeja Se inició la celebración de los 60 años de la diócesis Una programación que durante los días 25, 26 y 27 de octubre Se tiene preparada para celebrar junto a propios y visitantes Recibiendo las delegaciones que vienen de los distintos municipios de la diócesis Llegan aquí a la curia episcopal Y de aquí son acogidos por las parroquias de la ciudad del distrito de Barranca Bermeja Esa es una de las actividades que tenemos La otra actividad dentro de la Iglesia Catedral Tenemos 60 horas de adoración al Santísimo Que iniciamos hoy martes a las 6 de la mañana Y vamos hasta mañana miércoles a las 6 de la tarde Donde comenzarán las festividades propias de la celebración La programación para este miércoles 26 de octubre Cuenta con una agenda que se extenderá hasta horas de la noche El día 26 de octubre tendremos aquí en el Parque Infantil Los stands donde cada uno de los movimientos apostólicos De las comisiones diosesanas y de las obras diosesanas Van a presentar el trabajo, el servicio Que con tanta alegría y con tanto amor Han prestado, prestan y prestarán a la Iglesia de Barranca Bermeja Todas las personas que nos quieran acompañar Los esperamos aquí en el Parque Infantil En la Iglesia Catedral Para todos los momentos importantes que tenemos de celebración Para el jueves 27 de octubre La programación iniciará con una serenata a la Virgen A las 9 de la mañana Y a las 10 de la mañana Se celebrará la Eucaristía Precedida por el Nuncio Apostólico de Colombia Unidos en oración desde la diócesis de Barranca Bermeja Se invita a participar con mucha devoción en esta fiesta Y si usted está buscando colegio para sus hijos La institución educativa Infantas realizará un Open Day El 29 de octubre Con el fin de dar a conocer la calidad de la educación que ellos brindan La institución educativa Infantas Realizarán una actividad que han denominado Open Day Esta se llevará a cabo el 29 de octubre Desde las 9 hasta las 11 de la mañana Con el fin de dar a conocer los servicios de su sede Queremos invitar a todas las familias que están en la búsqueda de colegio para sus hijos Para que asistan al Open Day que se va a realizar en la institución educativa Infantas Este Open Day se realizará el día 29 de octubre a las 9 de la mañana en nuestra sede Miramar Los interesados en asistir a este Open Day pueden inscribirse comunicándose a los teléfonos Al teléfono 318-620-8096 Todos aquellos padres de familia y comunidad en general que quieran que sus hijos hagan parte de esta institución Deben realizar la respectiva inscripción disponible hasta el 28 de octubre El link lo encuentran en la página de ingreso de la institución Bueno, tenemos las inscripciones abiertas en nuestra institución Para que conozcan nuestro colegio Ese día vamos a tener pues una mañana diferente, divertida Con el fin de que ustedes puedan conocer y tener nuevas experiencias en nuestra institución Bueno, tenemos una excelente calidad y talento humano El colegio se esfuerza por pensar en los intereses y necesidades de los estudiantes Cabe resaltar que la institución educativa Infanta se destaca por brindar una educación personalizada Que los diferencia de las demás instituciones La empresa electrificadora de Santander mediante información institucional Da a conocer a usuarios la oferta Solución Oral Solar Integral Con el apoyo de Empresas Aliadas ESA pone a disposición de sus clientes y usuarios la oferta Solución Solar Integral Con la intención de diversificar su portafolio de servicios ESA ofrece el acompañamiento antes, durante y después La instalación de paneles solares en sus hogares y empresas A través de la cual estamos ofreciendo el diseño, suministro, instalación, acompañamiento, asesoría técnica, asesoría tributaria Para que los clientes puedan tener una solución solar fotovoltaica En casa, en empresa o en su instalación indistintamente de cual sea En el sentido de los beneficios que puede traer la solución solar a nuestros clientes Tenemos los beneficios ambientales Mediante la cual un cliente puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono Y por ende mejorar el hábitat para las futuras generaciones También hay unos beneficios económicos dentro de los cuales Pues a primera instancia pueden obtener beneficios En el momento de reducir su consumo de energía convencional Mediante la energía solar que están generando en sus soluciones solares También mediante la resolución CREC 174 del 2021 Pueden vender excedentes y obtener un ingreso adicional Todos los interesados en participar de este proyecto Pueden obtener más información en el portal web de ESA O por el correo electrónico solucionsolar.esa.com.co O al WhatsApp 304-292-6311 Este tipo de ofertas aportan en gran medida a nuestro ecosistema Por eso se extiende la invitación para instalar la solución solar Ofrecida por ESA Energía que Transforma El Liceo Biligüe Rodolfo de Regina sigue posicionado como uno de los mejores colegios En Barranca Bermeca, en Santander y en el país Una educación para la ciencia y la investigación Salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática Inscripciones abiertas Y antes de ir a la pausa los dejamos con información institucional de Ecopetrol La escorreserva La Doncella, ubicada entre los municipios de Cantagallo En el departamento de Bolívar y Puerto Huiches, en Santander Es el nuevo pulmón ambiental del Magdalena Medio En la actualidad se está realizando la planificación de una hoja de ruta Para gestionar y poder fomentar la conservación, la restauración Y el uso sostenible de la biodiversidad Con el apoyo del Instituto Humboldt se identificaron 332 especies de plantas Insectos, anfibios y mamíferos Que conviven armónicamente con las actividades de producción de los campos petroleros de Ecopetrol Al interior de la isla encontramos algunos caños intermitentes Lagunas y vegetación densa En la cual se puede apreciar aves, reptiles y peces Que habitan y visitan la ecoreserva gracias a su estado de conservación actual Además de la doncella, Ecopetrol cuenta con la secorreserva Centenario La Pácora Y Lizama en Barranca Bermeja Sumando 594 hectáreas dedicadas a la protección de ecosistemas estratégicos en el Magdalena Medio En Barranca Bermeja tenemos todo para que inviertas en ella Nuevo POT Estatuto Tributario Actualizado Zona Económica y Social Especial Gestora Catastral El corazón de Colombia es un destino de oportunidades El lugar en el que muchos confiaron que invertir es para siempre Un distrito que es portuario, industrial, turístico y biodiverso Estamos listos para conectar con tus negocios Te invitamos a Barranca Bermeja Destino de Inversiones Un evento con expertos que te contarán que la hace atractiva para la inversión Del 2 al 4 de noviembre Te esperamos en Expo Eventos Gran reencuentro de egresados e invitación a la comunidad a los 60 años de la institución educativa John F. Kennedy Con orquesta, agrupación vallenata, rifas y sorpresas Este 28 de octubre desde las 8 de la noche Salón API del Club Infantas Valor de entrada 25 mil pesos Punto de venta de información en la sede principal Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando Gracias porque hoy somos parte de tus días Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte Muchas gracias por su compra Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido Autoservicio La Quinta Amamos lo que hacemos Y la ciudad donde lo hacemos La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora Una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón Por ellos estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente En innovar, en renovar con tecnología Transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos Desde el corazón de Colombia Veolia, renovando el mundo Eres la energía que impulsa este territorio La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia Por eso te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad E invertimos para incentivar la generación de empleo Y el progreso de las comunidades barranqueñas Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida Se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja En esa iluminamos cada momento de tu vida Y el futuro de la región Contigo brilla el magdalena medio y la bella hija del sol En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023 Aprobación de crédito en 15 minutos Sin cuota inicial Sin codeudor Sin papeleo Aprovecha nuestros bonos de descuento Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas Además visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales Recuerda Estamos ubicados en la calle 49 Número 1225 Los derechos sexuales y reproductivos te permiten disfrutar de una sexualidad plena y responsable Naces con el derecho a decidir sobre tu cuerpo Elegir tu pareja Y vivir tu sexualidad con responsabilidad No sientas vergüenza de hablar de sexualidad Infórmate en tu red prestadora de salud Plan de intervenciones colectivas por la salud de todos Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos Ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios Pulsamos el amor por nuestra tierra La región y la diversificación de nuestra economía A través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial Ayudan a crear mejores condiciones de negocios Y a tener mejores empresas Mejores empresarios Mejores comerciantes Y empleo digno para nuestros habitantes En una ciudad competitiva y próspera Cámara de Comercio de Barranca Bermeja Unidos por la competitividad Restaurante Boeña Gourmet Grandes logros Crea de aportes como Ultrasan Calle 49, número 1671 Teléfono 602-6959 Liceo Blanca Bermeja Liceo Blanca Bermeja Liceo Blanca Bermeja Rodolfo E. Reynas Your Best Choice Education for Science and Investigation We raise leaders for Colombia and the world Nursery, preschool, elementary and high school Your Best Choice Visit us En Probaranca Bermeja con el respaldo de ProColombia Estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis Retiros en cajeros automáticos Y cuota de manejo en tarjeta débito ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera con Ultrasan Instituto Antonio Nariño Desempeño muy superior a más Excelencia académica, formación y deportiva Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño Excelencia académica, formativa y deportiva Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja Innova Solar te ayuda a reducir el costo de tu recibo de energía al pago mínimo Es tiempo de ahorrar, cámbiate a energía solar Escribe al 307-97-6403 y solicita tu cotización Innova Solar SAS Aprenda como desde casa puede realizar ejercicios para fortalecer la zona media abdominal y los oblicuos Bajo la asesoría del entrenador personal Bueno y seguimos con más actividad física para todos Aquí hoy vamos a trabajar con un balón terapéutico que tiene 3 kilos En su defecto pueden usar las botellitas de agua, el par de botellitas de agua o las mancuernas O si tienen el balón, perfecto Es un ejercicio para fortalecimiento de la zona media con una rotación o realmente antirotación asistida Que va a ser para fortalecer los oblicuos, toda la parte sacro-lumbar y los abdominales rectos obviamente Y el transverso abdominal Entonces es un ejercicio donde se utiliza la carga para generar inercia y frenar y regresar a la posición Se trabaja de la rodilla hacia la parte superior en rotación Y luego lo contrario Así que Dianita En posición, ubícate un poco más acá Ahí, desde la rodilla hacia arriba Hacemos el lanzamiento 1, 2 Ahí pueden ver como se hace la rotación de las caderas Tanto hacia abajo como hacia arriba Ambas caderas hacen rotación Los talones y dejando los pies en punta Para que sea más rotación de cadera y menos rotación en columna Se activan los oblicuos Ahora Dianita va a hacer lo contrario De abajo Río Ter 10 repeticiones o 15 repeticiones en cada lado Es ideal para subir la frecuencia cardíaca Para activar todo el cuerpo y fortalecer la zona media Es un ejercicio muy funcional que imita gestos deportivos de muchos deportes ¡Suscríbete al canal! Y Barranca Bermeja fue sede para que este fin de semana Se cumpliera el departamental clasificatorio a Juegos Nacionales en Judo Este fin de semana tuvo lugar en la Bella Hija del Sol El departamental clasificatorio a los Juegos Nacionales en la disciplina de Judo Fueron alrededor de 21 deportistas del distrito Los que participaron de esta competencia Donde se obtuvieron alrededor de 12 medallas de oro Siendo este un resultado positivo en lo referente al judo en el distrito El balance que tenemos es bastante importante, bastante bueno Hemos tenido deportistas que se han destacado en sus categorías Y algunos que ya tienen resultados a nivel nacional e internacional Lo que hace que nuestra selección esté bien reforzada Con miras a obtener buenos resultados en Bogotá Bueno, todo estuvo muy bien Estuvimos muy contentos Nuestros niños, nuestros deportistas ya adultos Tuvieron su oportunidad para demostrar todas sus habilidades Se llevaron a cabo todos los combates que teníamos previsto Y bueno, el cuerpo de árbitros, el juzgamiento Todo estuvo acorde a un evento de envergadura nacional Es de resaltar que hace mucho tiempo no se ha realizado una competencia De estas características en Barranca Bermeja Un balance muy positivo Participaron 22 deportistas en este departamental Obtuvimos 12 medallas de oro Y una experiencia nueva para algunos chicos Fue la primera vez que competí en un departamental He clasificado al nacional que va a ser en Bogotá Y esperaba la participación El evento estuvo muy bueno La participación también El rendimiento de los deportistas también Fue un evento muy entretenido y muy activo Los Juegos Nacionales tendrán lugar en la ciudad de Bogotá En el mes de noviembre Y se espera que estos deportistas tengan un buen rendimiento Este domingo 30 de octubre En el barrio El Dorado Celebrarán el día de Halloween La condición es llevar disfraz Hecho en material reciclable Para poder participar de los diferentes concursos y premios Este 30 de octubre La invitación es para todos los niños del distrito Al Ecofestival del Disfraz Que está organizando la Fundación World Society Con el fin de incentivar a los niños Al cuidado del medio ambiente La invitación para el Ecofestival de disfraces Desfile de disfraces con material 100% reciclable El día domingo 30 de octubre Barrio El Dorado Calle 46A A las 3 de la tarde Habrá muchos regales y sorpresas Y diversión En esta actividad Los niños deben llevar su disfraz En material reciclable Donde se enfrentarán a varios jurados Quienes calificarán y premiarán el mejor disfraz Una invitación súper especial de la Fundación World for Society Que les tenemos para este 30 de octubre Para que nos acompañen en el Ecofestival de disfraces Que se llevará a cabo en el barrio El Dorado En la calle 46 Los esperamos para que participen con todos sus niños En esta celebración tan especial En cierre del mes de octubre Se espera que las familias barranqueñas asistan A partir de las 3 de la tarde En la dirección calle 46A En el barrio El Dorado Donde habrá muchas sorpresas Y entretenimiento Para todos los niños del distrito Hasta aquí la información más importante De las últimas horas En Barranca Bermeja Y la región No olviden que a las 6 en punto de la tarde Hay una nueva cita Con enlace, noticias Lo que usted quiere ver Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos Feliz tarde para todos